¿Qué es el plan de la ANSES? Durante el mes de febrero que la mejor manera de hacer política es trabajando, haciendo, estando, escuchando a la gente y trabajando. Para nosotros es importante y bueno, era una obra muy pedida por todos los vecinos de acá del centro de la banda. Una calle de suma importancia, el pasaje Diego de Roja porque une el barrio Santo Cristo con la zona céntrica para que la gente tenga entrada y salida, como así también los vehículos que llegan de la zona este. Y bien nosotros hemos priorizado en estos 10 años, digamos, las márgenes de banda de Río Salí, la gente más humilde. Ahora este año vamos a pavimentar la parte donde están los comercios, la gente, digamos, que entra y sale por la banda, que es la avenida San Martín, con veredas, ya se hizo la iluminación, es decir, con veredas nuevas y todo el pavimento nuevo. Hoy estamos con el intendente de la banda inaugurando asfalto acá en la banda y viendo desde temprano todas las cosas que hace falta en la banda. Estábamos charlando que no hace falta hacer dos pozos para dar más agua y bueno, viendo en todas las cosas que no hace falta, ¿no?